Esto es una absoluta vergüenza, los que teníamos un poco conocimiento del caso de Dina Busselham, curiosamente se ha ido desentramando toda esta situación. Como muy bien contaba Carlos Cuesta, nosotros teníamos conocimiento, y además prueba de ello que lo hemos tratado también en esta Casa de la Libertad, que es Distrito Televisión, como este caso era una cortina de humo absoluta de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias en el fondo lo que quería era volver a engañar, manipular, hacer de todo esto una mentira más para que su imagen no se sienta ninguneada y que él pueda seguir con sus mentiras. En este momento nos estamos dando cuenta que aquí hay una serie de delitos gravísimos, muy bien lo ha dicho el señor Cuesta, que el señor vicepresidente del Gobierno se enfrenta. Retrocediendo un poco, y por ser un poco exhaustivo, aquí existen dos hechos muy graves, desde el punto de vista legal, tiene la apropiación de una tarjeta, esa tarjeta es manipulada y esa tarjeta además es destruida en su información, que era la información más importante de esta tarjeta. Con lo cual, Iglesias monta esta cortina de humo e intenta engañar al juez García Castellón. El juez García Castellón, que en otras muchas se lo ha visto, pues con este fantoche del señor de la coleta, pues no ha tragado, no ha tragado y entonces se enfrenta al señor Iglesias a tres delitos gravísimos, uno es el de daños, ¿daños por qué? Pues porque esa tarjeta ha sido primero manipulada y semidestruida, y se encuentra, incurre en un delito de daño del artículo 268 de nuestro Código Penal, se puede enfrentar solamente por esto de seis meses a tres años, ¡ojo! de seis meses a tres años, evidentemente tiene que ser en juicio y tal, pero también al utilizar, porque esta gente además es que, aparte de manipularnos, de mentirnos, de intentar ocultar la verdad, es que se cree que los demás somos tontos, es que este caso ya lo veníamos siguiendo, y hemos hablado en múltiples programas de esta televisión, que es la, vuelvo a repetir, que es la televisión de la libertad, y se encuentra también en un delito de revelación de secretos, que en este momento se puede encontrar en torno al artículo 197.2, que es el que más se acerca al alterar esa prueba que es la tarjeta. O obstrucción a la justicia, ¿no? Bueno, este es el tercero, este es el tercero, pero estoy desgranando toda esta cortina de humo que este fantoche de vicepresidente de gobierno, que es que es un fantoche, porque es que ni siquiera sus asesores jurídicos sabían dónde se metían, porque en este artículo 197 tenemos dos subtipos, el uno y el dos. El uno es el de alterar, el de alterar esta tarjeta, puesto que viene del delito de daño de esta tarjeta, que ya se encuentra alterada porque se encuentra quemada, y luego por apoderarse de ella, puesto que no es el titular de esta tarjeta, sino que es el titular de Dina Busselha. La tarjeta estaba solicitada por el juez. Estaba solicitada por el juez. Esa modera. Además, Dina Busselha, que puede incurrir aquí en un posible delito, que no va a ser, repito, no va a ser imputada por ello, de contradicción en sus declaraciones, porque primero dice que no la tiene, luego dice que sí, porque ha cambiado cinco veces de... Pero aquí la clave sería que... La clave es Iglesias, sí. Pablo Iglesias ha cogido una tarjeta SIM, que estaba solicitada por un juez en una investigación judicial, la ha retenido durante cinco meses... No, primero se la apropia. La ha retenido durante cinco meses y luego encima la ha destruido. La ha manipulado, llegando a la destrucción parcial de... Ese sería el delito, el doble delito que ha cometido Pablo Iglesias. No, no, triple delito. Triple delito, porque entramos en el tercero. En este delito de 197 de nuestro código penal, por revelación de secretos, lo tenemos los dos subtipos, el uno y el dos. Pero es que entramos el peor, el peor para un señor que es el vicepresidente de gobierno. Es que se han vuelto locos esta gente. Es que se llama obstrucción a la justicia, que es el 463 y el 464 de nuestro código penal. Es que está intentando engañar a un juez. Está intentando manipular pruebas y está intentando ocultar la verdad. Y aquí nos vamos a una pena de uno a cuatro años. En el 463 y el 464 de nuestro código penal. O sea, ha entrado en tres delitos. Un delito de daños, un delito de revelación de secretos y un delito de obstrucción a la justicia. Y este señor es el que tenemos ahora de vicepresidente de gobierno, por no hablar del resto de la pandemia, del resto de su gestión con la cuestión sanitaria, de lo que en teoría se ha encargado del mando único que tenía él.